Las y los usuarios de diversas plataformas de taxis ejecutivos señalan que los precios de estos servicios siguen incrementando incluso al doble. De aquí a Plaza Cristal cobraban 35, ahora están en 60, 70 pesos, entonces sí es un poco elevado el doble. No solo se remonta al precio, también hay algunas prácticas que algunos usuarios notan. El precio estaba muy bien, pero cuando me aceptaron el viaje me habló el sofer y me dijo que me saliera de la aplicación y él me cobraba otro precio para llevarme. No le dije, no, entonces no, gracias y es la última, única vez que he tratado la aplicación. La seguridad era la principal ventaja con estas diversas aplicaciones, sin embargo al elevarse los precios los usuarios recurrieron a otras dinámicas. Por necesidad, sí, a veces se cotiza algún otro taxi que sea de los negros o sí, pero pues sí, sí los seguimos usando, pero sí se han elevado. Recordemos que la semana pasada el gobierno del estado interpuso tarifas que equivaldrían a la distancia recorrida para evitar abusos por parte de estas plataformas. Un juez federal otorgó la suspensión provisional a Uber en Puebla ante el amparo que interpuso contra las tarifas que el gobierno propuso en pro de la economía de las familias. Con imágenes de Osvaldo Aguilar informó para CET Noticias, Andrea Casco.